Con camiones cisternas, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANA, inició la entrega del vital líquido a barrios y colonias de La Ceiba que sufrían por la escasez. Es empezar a suministrar estas dos colonias a un nivel de que todos puedan llenar sus almacenamientos en totalidad para poder resguardar por lo menos un par de días mientras volvemos a hacerles otra visita. Luego vamos a ir con el calendario, se me olvidan los nombres, pero sí ya se vieron a los medios, y vamos a hacer un calendario ya para la otra semana también, planificando ya el trabajo que se va a hacer con otras cisternas. El turno le tocó este día a los sectores de los Cedros y la Sarmiento, donde la población llegó a buscar el agua. Como tres meses de estar sufriendo por esa agua ahí. ¿Qué problemas tienen ustedes? No tenemos agua ni para los baños, estamos sufriendo por eso. ¿Cómo hacen? Este, hablamos del río, pero es necesariamente el agua y gracias a Dios los trajeron agua y estamos tranquilos. Otros ya buscaban soluciones. Pues no, aquí la mayoría de gente está haciendo pozos para conseguir un poco de agua. El agua viene a veces tardado, no muy fácil viene. Ahora Copeco, ente de protección civil, traerá a la ciudad de La Ceiba más tanques cisternas. Y hablando del tema de abastecimiento de agua, vamos a tener tres tanques cisternas que vienen de la Copeco Central que tienen capacidad de 5.000 galones cada uno. Hay unas vejigas que las estamos montando en unas plataformas que tienen capacidad de 2.500 galones cada una, más un tanque móvil que se utiliza con un pick-up. Vamos a tener la capacidad de abastecer diariamente no menos de 65.000 galones. José Cruz, Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.